Este pedazo de acordeón Ay, tengo mi corazón y parte de mi alegría Ay, tengo mi corazón y parte de mi alegría Ay, tengo mi corazón y parte de mi alegría Ay, por si acaso yo me muera les voy a pedir un favor Ay, por si acaso yo me muera les voy a pedir un favor Que lleven al cementerio este pedazo de acordeón Que lleven al cementerio este pedazo de acordeón ¡Un salario! ¡Que enganche Jaime! ¡Que enganche Jaime! Y ahora viene la varita que alborota el pozo ¡Españe! ¡Que enganche Jaime! ¡Que enganche Jaime! ¡Que enganche Jaime! ¡Que enganche Jaime!